de la Cámara de Diputados. Salvo honrosas excepciones, no hay un perfil alto de los próximos legisladores, aun y cuando muchos repiten en el cargo. Más allá, insisto, de las siglas partidistas, no hay perfiles suficientes y tampoco, desafortunadamente, y esto ha sido una constante, un interés por prepararse a fin de hacer un papel digno. Salvo honrosas casos como el del diputado José Francisco Yunes Orrilla del PRI y de los panistas Carlos Valenzuela y María Josefina Gamboa Torales, así como de la morenista Rosa María Hernández Espejo, no se ve, no se vislumbra que puedan dar batalla allá en San Lázaro. Ojalá y no se equivoquemos, pero bueno, esos son los representantes que nos tocaron. De esto y más les voy a platicar este miércoles en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.